¡No! ¡Bikers! ¿Qué onda? ¿Qué onda bikers? ¿Cómo están? Traigo un nuevo video Este... Voy a dejar el título del video Acá en la parte de abajo Para que chequen de qué se trata, ¿vale? Así que, acompáñenme a checar este video Bueno bikers, les voy a enseñar cómo poner lo que son las direccionales de la motocicleta Así como van conectadas, ¿ok? Aquí tienes tú el soporte Obviamente, vas a meter tu direccional Y acá abajo, de este lado Va el tornillo ¿Sí? ¿Sí? Y la tuerca, hay que apretarlo bien ¿Vale? Pero, más que nada, lo que quiero que chequen Bueno, en este caso, en este tipo de motos Salen por aquí, aquí tenemos los cables ¿Sí? Ojo, ¿cómo vienen las direccionales si tú las compras por par? ¿Va? Una Viene con Azul Y verde Y la otra viene Con el cable naranja Bueno bikers, lo que tienen que checar A la hora de poner las direccionales Es este, el color de los cables Por ejemplo Este de aquí, el derecho Debe de ser el color azul Y el izquierdo debe ser El naranja Nada más que, pues a la hora de que yo los armé Este Tuve el error de De poner dos volteados Sí, ahora sigue el error de novato Pero, este Nada más lo que haces Si, por ejemplo Tú lo haces así Para que no los vuelvas a quitar Y no los vuelvas a cambiar Nada más lo que tienes que hacer es cambiar la bipolaridad Por ejemplo El azul Es del lado derecho ¿Sí? Y el naranja Es este Lo que viene siendo el izquierdo Entonces nada más lo que debes de hacer es Pues igual Ponerlos al revés Por ejemplo Aquí está el chuponcito Nada más lo pones al revés Si, desde acá de atrás Los pusiste así Volteados Pero, igual Y ya tú que estás checando este video Recuérdalo De este lado Este Vas a poner lo que viene siendo El naranja Y de este lado vas a poner El azul Para que no te equivoques Y no te vaya a pasar lo Lo que a mí ¿Ok? Entonces Ya aquí yo ya lo conecto Prendo el Los tweets Para que Que chequen Miren, ahí está Viene siendo Este Mira ¿Sí? Entonces recuerden El naranja Es el izquierdo Y el Este El azul Es el derecho ¿Sí? Para que así a la hora Tú de De que los vayas a A poner En tu moto Los pongas De la manera correcta Y ya nada más Los pasas por debajo Los pasas por acá Y tengas Cuidado Vas a conectar Los cables de tierra Y vas a conectar Los cables de Corriente Que son estos ¿Va? Y bueno bikers La verdad es que Pues si es sencillo Es rápido Ponerlos Igual también Si tu moto No trae los Los chupones Y nada más Trae El puro arnés Este Nada más Con estos cables Te vas a guiar ¿Por qué con estos? Porque Recuerda Es el azul Y el anaranjado Para Los de las direccionales Los demás cables Los que vienen acá En este caso Trae Café Trae verde Y trae Un verde Con línea Amarilla Estos cables Son para El stop ¿Sí? Viene siendo La tierra Viene siendo La La alta Viene siendo La baja ¿Ok? Del stop Pero Esto ya lo vamos a checar después En algún otro video ¿Va? Bueno bikers Pues Este Ahí está El video Como lo pudiste checar Es para Que Cambies Las Direccionales De tu motocicleta Para que sepas Como van conectados Los cables Si Como les comenté Igual y yo A la hora De que Los puse Me equivoqué Y los puse Al revés Pero ya Al momento De Que los conecté Ya nada más Cambié la bipolaridad Si Si te llega Si te llega a pasar Pues nada más Haz lo mismo Y no hay ningún problema Digo Van a funcionar Igual Van a funcionar De la misma manera ¿Va? Entonces chavos Este Si les latió el video Pues igual recuerden Dejen por ahí Sus comentarios Denle like Y suscríbanse Sí Suscríbanse Porque Es importante Tener más suscriptores Y son importantes También Que les den like Si no les gusta el video Pues igual no hay bronca Denle manita abajo Pues que tiene También me sirve ¿Va? Pero Igual y este Apóyenme Apóyenme con esos likes Síganme en redes sociales Instagram Badadbiker Y este Facebook Como Badadbiker YouTube ¿Vale? Nos vemos en un próximo video Y ya saben Rueden bien Rueden seguros Y buenas rutas Nos vemos